Definitivamente el Oxxo nos ha sorprendido con una variedad de productos interesantes que han sacado a lo largo de la historia Pero ahora nos topamos con un nuevo producto que se trata el Squishy del Oxxo Así es, este producto es 100% real, original, inclusive hasta aquí tiene la etiqueta del precio Este video va a estar muy bueno, así que simplemente digo que te quedes a ver este video A ver, a ver, no me van a estar diciendo que no, este producto está demasiado interesante Ya que se trata de un Squishy, este producto que a todos nosotros nos gusta apachurrar, pero de una tienda Oxxo ¿Qué onda con esto? Es más, yo ni siquiera sabía de la existencia de este producto De repente mi hermano me envió una fotografía por Whatsapp y me dijo, mira lo que compré Y yo como, what, o sea, y por qué yo ni siquiera me había enterado Me enteré del Minioxito, me enteré de los stickers del Oxxo, pero jamás me enteré del Squishy Así que mi hermano me hizo el favor de comprarlo Y también, esto está súper interesante porque aquí se vino la etiqueta del precio Esto yo no se lo pedí, simplemente llegó así Aquí nos menciona que cuesta 99 pesos Pero algo más interesante es que este producto salió ya hace un chorro de tiempo Pero salió como muy desapercibido, ¿no? Salió el 8 de agosto del 2024 Y aquí lo menciona, el Oxxo Squishy Pero a mí se me hace que en esa fecha fue apenas cuando lo metieron en el sistema Porque ahorita, por ejemplo, ya estamos hasta mediados de octubre Y pues no, no es como que se haya hecho tanto revuelo Al menos yo no lo vi de esa manera Como si lo fue como en el Mini Oxxo Que aquí lo tengo a un ladito Que por cierto, esperen muy pronto un próximo video Que vamos a estar haciendo una comparación de todos los productos del Oxxo A ver cuál es el mejor Pero ahora, el protagonista de este video Es nada más y nada menos que el Squishy La bolsita está muy pero que muy cool Al decir, ¿verdad? Por el precio yo creo que está excelentísimo Ya que hay productos en el Oxxo muchísimo más caros Como por ejemplo, dos paquetas o jumbo Te cuestan lo que cuesta este Squishy del Oxxo Así se mira la presentación por la parte de enfrente Así por la parte de Detroit Que está también bastante interesante Luego aquí también nos menciona Quién está fabricando todos estos juguetes Y neta, vamos a ver si la expectativa es igualita a la realidad Vamos a proceder a abrir este Squishy A ver qué van a ver cómo está Déjenme alejarlo Y momento satisfactorio Simplemente abriéndolo Escuchen nada más Oh, está súper padre Oh, la bolsita es doradita por dentro Oigan, esto está súper súper genial Perfecto Y qué bueno que lo abrí de este lado Para no estar estropeando el logotipo del Oxxo A ver, yo creo que ya no lo tengo que abrir más Recuerden que este producto no es mío Me lo prestó mi hermano Es el único producto del Oxxo que no es mío Uy, ahí está Perfecto, hay que abrirlo con cuidado Así que vamos a estarlo sacando A ver cómo va a ser este Squishy Yo también lo estuve buscando O sea, después de que me dijo mi hermano Pero no lo encontré Así que yo creo que sí fue demasiado Pero que demasiado escaso Inclusive yo le dije a mi hermano Oye, tuviste demasiada suerte En haberlo encontrado a la primera A ver, vamos a sacarlo Oh, está bien genial Este Squishy Oigan, está bien chilo Primero, antes de apachurrarlo Hay que ver todos los detalles que tiene Por ejemplo, aquí tiene el logotipo del Oxxo Pues ya vemos los clásicos colores Que tiene esta franquicia Color amarillo, color rojo y el blanco Ya, es bueno de ganas por estarlo apachurrando De hecho, se siente muy bien el peso No se siente ni bienito ni nada Y luego por un lateral se mira así como si fuera tipo McDonald's Me recuerda también Está un poquito mal pintado en algunas zonas No sé por qué estará tan mal pintado Si es un diseño bastante, pero que bastante sencillo Vemos, como les repito Simplemente el logotipo del Oxxo Uy, que bien se siente el tacto, eh Luego pues esta franja de color amarillo Las puertas y las ventanas Tal cual, es como si nosotros hubiéramos dibujado un Oxxo Y pues lo hubieran plasmado en este Squishy Ya que sí está un poquito feíto O sea, no se compara al nivel de calidad Bueno, bueno, lo vamos a estar comparando en otro video Pero pues ya ven ustedes que no se compara Al nivel de calidad del Lego Y ahora sí, momento satisfactorio Vamos a estarlo apachurrando Uy, ¿cómo se le hacen arrugas? Wow ¿Cómo se le hacen arrugas? Y eso que ni siquiera lo había apachurrado Wow Bueno, 3, 2, 1 Oh Oigan, se regresa lentito Está súper, súper padre este Squishy Watch cómo se aplasta por aquí por los lados Parece como si fuera una hamburguesa o algo por el estilo Luego también cómo se aplasta por la parte de Detroit Por la parte del otro lateral Y por la parte que todos nosotros lo queremos ver Por la parte de enfrente 3, 2, 1 Oh Es magnífico Magnífico Que hayan creado un Squishy del Oxxo Oigan, sí está muy chilo Sientes ese estrés, así cumple su función Pero lo malo de estos Squishys Es de que con el tiempo se van despintando solos O sea, y más en mi ciudad Que es un calorón infernal A mí se me hace que cuando lo vuelva a ver En el estante de mi hermano Ya va a estar todo despintado Es por eso que tampoco lo quiero estar aplastando demasiado Pero, oh, qué interesante Me acabo de dar cuenta, capos Que las ventanas tienen relieve Watchen aquí Cómo esta ventana está un poquito más hundida Y se siente en el tacto Muy porque muy agradable Y efectivamente, pues aquí Ya pues el relieve es más significativo Inclusive, el logotipo del Oxxo También tiene su respectivo relieve Las puertecitas también Oigan, pues si no lo quieres estar aplastando Puedes estar así Con el dedo Y también te relaja Cumple su respectiva función Oigan, sí está Súper, súper interesante Este Squishy del Oxxo Yo ni siquiera me había enterado Y luego está De una buena calidad Más sin embargo No está tan bien pintado Como a mí me gustaría Luego también puedes Apachurrar simplemente El logotipo del Oxxo Puedes apachurrar una esquinita Bueno, de hecho Esta esquinita aún mejor Ya que no interfiere Con nada Tipo las ventanas Y no lo vas a estar estropeando Con el pasar del tiempo Pero Esto me genera Una duda ¿Por qué estarán fabricando Tantos juguetes del Oxxo? O sea, simplemente Para que nosotros Los youtubers Estemos hablando de ello O porque Traen algo entre manos Una línea de juguetes Exclusiva entre el Oxxo O a lo mejor ¿Quién sabe? Si tú sabes Por favor Házmelo saber En la parte caballito Con tu mejor teoría conspirativa Pero También está bastante Porque bastante interesante El precio Ya que hasta el momento Si mal no recuerdo Ha sido el juguete Más barato O mínimo Compitiendo también Con los stickers Del Oxxo Ya que estos Si mal no recuerdo También costaron 100 pesos O 99 Creo que costaron 100 pesos Si mal no recuerdo Y pues Este cuesta 99 Y el Minoxito Costaba ¿Cuánto costaba? Como 125 ¿No? O 85 Ya ni me acuerdo Honestamente Pero el precio Pienso yo Que no está Nada pero nada mal Ya que es un producto Totalmente distinto Ya hicieron un Lego Primero Luego los stickers Y luego el Squishy Y esto también me genera Otra duda ¿Cuál será El próximo juguete Que estaremos viendo Del Oxxo? Ya que estamos viendo Que son productos Muy interesantes Ya que podrían estar Haciendo un Fidget Spinner Con el brand Del Oxxo Yo creo que eso Ese tipo de juguetes Lo van a descartar Ya que estamos observando Un patrón Que son juguetes Muy pero que muy Interesantes Que juguetes ¿Qué juguetes Podría ser El próximo? Yo creo que el próximo Podría ser Como un tipo De juego ¿No? Un juego Electrónico Pero lo malo Es de que si es un juego Electrónico Y ya de por sí Los precios del Oxxo Son demasiado caros Podría estar costando Hasta 500 pesos Yo creo que De esa manera Nos puede seguir sorprendiendo El Oxxo Y aquí está bastante Pero que bastante Interesante Esta franquicia Que ya se está Expandiendo A diferentes partes De Latinoamérica También Que no se queda quieta Y saca y saca juguetes Oigan pero si está Súper padre Si te lo recomiendo Honestamente Si a ti por ejemplo Te encantan los Squishies Y quien sabe A lo mejor Y también tienes Una bonita colección De Squishies Apachurrables Neta Este Squish No puede ser La excepción Y de hecho Si lo estoy apretando Watchen aquí Se alcanza a escuchar Como sale el aire Escuchen Oh está bastante Pero que bastante interesante Como también sale el aire A ver si lo aplasto De esta manera No de esta manera no Simplemente De ciertas maneras Sale el aire Aunque hay que tener cuidado Y apachurrarlo Simplemente con las yemas De los dedos No apachurrarlo con las uñas Porque si se te ocurre Apachurrarlo con las uñas No solamente vas a dejar Una marca horrible Hay una línea Que ya no va a desaparecer Watchen como le estoy apachurrando De que no dejo nada De marcas Ni nada por el estilo Sino que también A largo plazo Le vas a estar arrancando La pintura Así que procura Cortarte las uñas Súper súper cortitas Y estarlas apachurrando Con las puras yemas De los dedos Esta tienda Oxxo Oigan está muy Porque muy chilo Este Scucci Oigan Creo que ya tenemos Miniatura Lo voy a hacer De esta manera Porque también está Súper porque Súper interesante Pero pues bueno Ustedes cuéntenme Si lo comprarían Si no lo comprarían Ha sido su juguete favorito No lo ha sido Te estaría leyendo En la parte De acá abajito Yo en lo personal Si lo compraría Lastimosamente No lo he encontrado Pero Vale por completo La pena Ah y luego Lo malo Es que después Si no lo encuentras En los Oxxos Se acaban Y ya nunca vuelven a salir Como lo fue El ego Del Oxxo Es bastante interesante Como hasta el momento Entre mi familia O sea entre mi hermano Y yo Tenemos todos los productos Del Oxxo Eso si es muy Muy gracioso Pero pues bueno Ya culminamos Con esta bonita Vistaza Del Scucci Del Oxxo Así que ya sabes Si te encantó Este épico videazo Viendo El Scucci Del Oxxo A profundidad Suscríbete A la parte De acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos Como este Y está súper padre Y me pongo muy contento Que hasta el momento Hemos reseñado Todos los productos Del Oxxo En el canal Espero También poder reseñar El próximo Ya que si no Me toca comprarlo En Mercado Libre Como a 5 veces Lo que cuesta Yo me despido Capos Adiós Adiós